Una exposición práctica del Libro de los Proverbios por George Lawson Capítulo 2 versículos 1 al 7 Parte 3 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las curiñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es evidente que los que se esfuerzan en la búsqueda diligente de la sabiduría ya han sido bendecidos con algún grado de conocimiento verdadero. Pues como podrían valorar tanto lo que desconocen por completo, ya es sabio el que prefiere la sabiduría celestial antes que cualquier objeto terrenal, y será más sabio aún, porque al que tiene se le dará y tendrá más abundantemente. El temor del Señor y el sano conocimiento de Dios están inseparablemente unidos. El temor de Dios no es una pasión ciega y atormentadora del alma, sino una gracia santa y placentera, fundada en verdaderas convicciones de las solemnes y hermosas glorias de la naturaleza divina, y que dispone a quien la posee a caminar con Dios. El conocimiento de Dios regula este temor y evita que se hunda en el terror o que se degenere en superstición. Antes bien, lo guía para que exprese su poder, para controlar y someter todo afecto corrupto, y para animar al alma a toda forma de obediencia. Si los hombres no se preocupan por la sabiduría, y no tienen ninguna diligencia en buscarla, dejan en evidencia que están desprovistos del conocimiento y del temor del Señor. No tienen y se les quitará incluso lo que parecen tener. La eficacia de todo medio de conocimiento proviene de Dios, pues el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Todo destello de razón en los hombres proviene de la sabiduría de Dios. La más simple de las artes mecánicas no puede ser adquirida a menos que los hombres sean enseñados por Dios. ¿Cómo podemos esperar a entender el misterio de la voluntad divina sin la luz espiritual comunicada por ese Dios, que es el Padre de las luces y el Autor de toda buena dádiva y todo don perfecto? El conocimiento y la inteligencia provienen de la boca de Dios. Por su espíritu, Él nos concede esta bendición a través de su palabra, pues es la inspiración del Todopoderoso la que da la inteligencia a los hombres. La experiencia, por larga que sea, la observación, por cercana que sea, la enseñanza humana, por hábil que sea, no puede hacer nada para proveernos de verdadero conocimiento, sin la influencia de ese espíritu que descansó sobre Cristo, como espíritu de sabiduría y entendimiento, y que es dado por Él a todos sus seguidores en su medida. La sabiduría que Dios en su bondad otorga a los hombres es sana y sustancial. Hay muchas clases de conocimiento de poca importancia. El conocimiento que algunos poseen solo tiende a fastidiarlos e inquietarlos, o a inspirarles vanidad y engreimiento. Qué diferente es el conocimiento que Dios imparte a los estudiantes diligentes de la sabiduría, lejos de desconcertar o exaltar, llena su entendimiento con las verdades más agradables y los dirige en el camino eterno. Pero, ¿quiénes son los benditos que son favorecidos con esta sabiduría divinamente excelente? El Señor la reserva para los rectos. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Se dice que Dios enseña a los pecadores el camino, pues la indignidad del hombre no lo excluye de la misericordia divina. A Saulo el perseguidor se le reveló el Hijo de Dios por la gracia divina y ni sus obstinados prejuicios ni su crueldad hacia la iglesia de Cristo pudieron cerrar los rayos de la luz celestial. Los pecadores son invitados a Cristo como la luz de los gentiles y la salvación de los perdidos. Pero aquí se dice que Él la reserva para los rectos. Los pecadores y los necios podrían tenerla, pero los justos la tendrán. Ellos ya son conscientes de que la necesitan y la desean más que el oro y la plata. Ellos la piden a Dios, quien la da generosamente a todos los hombres sin reproche. El Señor reserva esta sabiduría para los rectos. Hay infinitas reservas de ella en su posesión y todas están atesoradas en Cristo. Y de su plenitud, los rectos recibirán las provisiones adecuadas a sus exigencias. A fin de alentar al pueblo de Dios a esperar de Él todos los suministros necesarios de sabiduría, consideremos su peculiar estima hacia ellos y la constante protección que Él se ha comprometido a brindarles en los siguientes versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las curiñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Capítulo 2, versículos 1 al 7 Traducido por Canal Edificando de Grace James Traducido por Canal Edificando de Grace James